No, porf... No, huye, aquí hay uno que mataron a uno. ¡Aquí está uno, fuerte ese! ¡Es porque tienes que ir a jugar! ¡Aquí está uno! ¡Aquí está uno! ¡Aquí está uno, aquí hay un Doom! ¡Aquí hay un Doom! ¡Aquí hay un Doom curando! ¡No vuelve el momento! ¡No vuelve el Doom! ¡Es un Doom! ¡Fuerte el Doom! ¡Fuerte el Doom! ¡Fuerte el Doom! ¡Fuerte el Doom! ¡Aquí, fúerte el Doom! ¡Fuerte el Doom! ¡Que no lo has coger! ¡If es que está! ¡Aquí está locazo! ¡Aquí está! ¡Bien! Ganamos! Buena carga Ganamos las caderas sensuales ¿Cuántos skills? ¿Cuántos skills? ¿Diez papi? ¿Diez kills? ¡Hala! Yo... ¿Qué? ¿Qué? ¿No me contaron mi kill? ¡Qué basuras! ¡Qué chistoso! Ahora te borro del video. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Esta es la más tryhard de todas, ¿ah? Yo voy a ponerme a... Yo voy a ponerme a... Yo voy a ponerme a Capitana. Dimitri, Dimitri. ¿Por qué estamos yendo Stark otra vez? Vamos a otro lado, chamare. Tienes que hacer en la siguiente temporada. Tienes que hacer, güey. Yo te aviso un día antes que sea la siguiente temporada. Y amanecer bien, jugándola a Cell. Y fueran... Puede ser, puede ser. Va a ser el 30 de noviembre. ¿30 de noviembre? Sí, sí. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Quién es Iron Man? No, no, no. Es que es Iron Man con su poder. Es un juego. No te quiero, no te quiero. No te quiero, no te quiero. No te quiero. Iron Man, también me ha vuelto. Iron Man, llegó tu papel. Armet, gracias. Cuarto. ¿Qué haría, güey, si te donan 100 dólares? Tu primera versión. Escalateo. A Minos ya le regalaron 100 luchas ya. ¿A quién? A Minos. ¿Quién? ¿Quién le regaló? A mí no, es un seguidor. ¿Quién le regaló? Ya tengo ya, ya tengo ya. Capaz de atendervivar, pues, porque está auspiciando su álbum. A ver, tiene los poderes que tiran. Hola, me lo son. Yo no sé si se ganaron, un poco pelotas, yo no sé si se ganaron. Es que pagan. ¿Cómo que tal? ¡Vamos a bailar! ¡Eh! ¡Qué ingenierada! Gente, gente, gente. ¡Bú! ¡Me apagas tú! ¡A verás! No apaguen su TLP, ¿Quién está viendo a Mino? No, no, no ¿Quién te va a seguir? ¿No hay hiperquilo? No tengo arma Viper, ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Qué? Viper, ¿Estás bien? ¿Estás bien de qué? ¿Estás bien de salud? ¿Estás bien de vida? Eh, ánimo Es que como no estás hablando mucho Porque él parece raro, la verdad Tú siempre abrasiona, güey, él siempre habla Nada, lo voy a abrirlo ahorita Ya esperé, salte Abre, güey ¡Bailen todos! ¿Qué es esto? Ahora sí, ya no tengo ningún poder Uy, qué rico Ok No, no, güey, güey No me dejan agarrar nada, pede, pucha madre Hay gente, viene gente Viene gente, viene gente Abre, ahora vencípe Viene Germen Oye, yo no sé, güey, yo tal vez me voy a robar la misión por hacer un teléfono porque en mi pezcilla se agarra todo. Se agarró todos los poderes ahí, no me dejó nada para la mano. Vamos donde Dumpe a robarle. Yo ahorita todo es sentar los guantes y te ha avisado, la verdad mía que no. Y comenzando a ser causa de Armet, que me está agarrado. Oye, y Armet no mató a nadie, según güey. Armet me regaló una, una... Armet me regaló una, este... ¿Cuál está? Oigan, ¿ese carro estaba entrando? ¿Quién entró, Rafita? ¿Tú conoces? Están haciendo chuculún en el carro. ¿Qué? Rafita es amigo de... ¡Gente! ¡Gente, gente! ¡No juegan Armet! ¡Ay, qué desgraciado! ¡Ay, por qué yo tengo esta skin tan... Güey, ¿por qué te ha puesto a la rena? ¿No te la odiabas con tu vida? Sí, no sé por qué se ha puesto. Yo... Tuviste que escogí otra. Sí, yo vi que escogiste a la que tiene... Sí, no sé. ¿En qué momento se cambió? No lo sé. Espíritus Chocarreros. No, güey. Tienes que grabar un día... Buscando en tu casa espíritus chocarreros. ¿No lo harás? Un día tengo que grabar este... Tienes que grabar ya algo, güey. Ya mucho tiempo... Hace tiempo que no grabas. ¿Cuánto que no subo? No, una semana nomás. De Fortnite, no. En vivo, eso no. Eso sí ya pasó ya. No, el de Clash Royale. El de Clash Royale. No, el de Clash Royale. ¿Mañana vas a hacerlo? ¿Cuánto subidas de Clash Royale? No, mañana voy a subir este video, pues. Voy a poner... Voy a poner ganando partidas... ...con el Calvo. ¿Qué es esto? Con la Calvo Army. Con Krillin, con Krillin. Ganando partidas con One Army. Con Krillin. Hyperkilla se fue de avance. Se dispara. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? No, no. Es este... Pichulín. No veo gente. No veo más gente. A ver, va, armen. A ver, va. ¿Por qué destruyen el carro? Voy, 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 mira. No tengo nada de material. Voy, ¿qué harías si tus suscriptores se pasan por otro canal y cuando haces en vivo? ¿Lo cerrarías? No, ya me ha pasado varias veces. Voy, mira, mira, mira. Mírame, mírame, mírame. ¿Por qué no cerrarías? ¿Te había sentido mal? No. Me da un poco igual. Es que yo... O sea, antes de repente, pero... Ahorita es como que... Ya te he acostumbrado. No, pues ya me robaron el canal. ¿Qué más me pueden robar? Te roban tu cuenta. Aparte, este... ¡Viene gente! ¿Por dónde? ¡Viene gente! Bueno, tú vas a expectear todo para que tu video tenga muchos modos. ¡Ahí está que viene! ¡Está que viene! Para que tenga muchas vistas ya. Ramada va a hacer todo el trabajo. Acá no, pero... Ramada va a hacer todo el trabajo, por c... ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Me tocaba a mí! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Bien! ¡Por fin! ¡Qué cosas! ¡Bien! ¡Bien! Al fin me... Me... Me contó la porquería esta. ¡Ay! ¡Feliz! ¡A ver cuándo es que él me va a dar! ¡Bien! ¡Oh! ¡Ah, la huel 3! ¡Huel se va... Se está mamando todo. ¡Huel se va a hacer la cabeza al tipo y huel le metió muy completada! ¡Huel se robar la aquí! ¡Ah! Estamos... Estamos parches, estamos parches. ¡Ah, en las parches! ¡Más gente! ¡Más gente! ¡Este es set! ¡Este es set! ¡Ahora todo cambió! Que cuando jugamos así relajados es chévere. Cuando están así... Como quitándose las armas, diciendo... ¡Ay no! ¡Mi arma chica! ¡Pásame mi arma! ¡Ay! ¡Me han robado mi... 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 ¿Cuál lo cree roba, pehue? Yo no sé tengo la culpa... Yo mato y él se lo robo y él le aprovechó. ¡Ay no, la maruja! El mar... Maruchán no sale, maruchín. ¡Qué bonito se ve el Skull Capitán América! Gente de acá Ala no, que hermoso Bien, lo maté Oye, ahora se lo roba ¿Ya veis? Que payaso Gente arriba, gente arriba en industrias Hay gente arriba Con drop ¿Cuántas kill vamos? Yo te igualé Yo te igualé El que está ahí arriba Está que engañe Está que engañe Señorita, está que engañe No hay gente ahí ¿Hay gente derramada? Acá yo estoy yendo ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué es porque imparen? Sí, tengo el escuadrón acá El parado se mató ¡Oh, venga, no, venga, no, venga! Estamos viendo ¡Qué fue el que fue! Te hago el patio armado Y la culpa no era mía Ni como andaba Ni como bestia ¡Ah, sabes que lo meto! Y la culpa era de... ¡Uy, va blancazo ese! Va más blanco que... Me la voy, yo la voy, yo la voy Yo la voy, yo la voy Mucho, mucho, mucho Va blanquísimo Sí Yo la voy, yo la voy, yo la voy Yo la voy, no se la robes Ya, ya, a ver Te quiero ver en acción Te quiero ver en acción Te quiero ver en acción Y ahora va, ¿qué? Te quiero ver en acción Abajo uno Muerto Olo Ah, sustente más atrás Güell, 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 hay gente atrás tuyo Quédate, ¿qué? Ya meñaron todos los ratines ¿Qué cosa? Gente atrás, güell, encarga... Aquí, cargarnos del... No! Uy! Lo maté! Ven, ven, ven! Me lo maté! Ven! No, 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 no! Bien, 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 bien! No! Uy! Viene más, viene más! Ya fue, ya fui ya! ¿Dónde es? Dejen, 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 yo maté a 6 Ahí Hay gente En el cerro, en el cerro Yo maté, yo maté Yo maté a 6 Me maté a 3, oh, ahí solito Pásate material Véperkill, vámonos, vámonos Que viene la zona Viene la zorra Véperkill o Véperkill Vámonos a la zona, ven, ven Uy, quedan 9, quedan 7 con ustedes Ven, ven, vamos, vamos a huir Oye Véperkill, ¿dónde estás? No, lo que pasa es que se cayó en el suelo con altura No, se pensaba que iba a caer en el agua, ya fue Aguante una más Véperkill Mucha madre, qué horrible Ven, ven, ven Ven, ven, pero ven No hay nadie, no lo están disparando No hay nadie, no se den cuenta A nosotros les fue yo Hola, Abuel Ahora alguien me franquea, Abuel Si me franquean, te franquean Yo sigo, yo sigo invencible Nadie me igualan mis kills Toma, toma, toma No, tiene, tiene, tiene escudo A los 100 Ahí están Vamos a romper su construcción Le quedan 5 Rampa la construcción, rampa la construcción Ah, ya lo vi Pero el atazo, el perdedor Cuidado, Abuela Te disparan un disparado en la cabeza Están disparando, ahí Lo tienen, lo tienen, lo tienen Sí, sí, sí Hay un escuadrón completo ahí Vamos, pueden, pueden Matan a ellos si ganan Bien, le quedan 4 Dale, dale, dale Todo nada, Abuel, todo nada Todo nada, todo nada Todo nada, todo nada Ay, que Que camper me esperó Que camper me Vamos, vamos, Abuel Vamos, Abuel Abuel en la casa Vamos, Abuel Me da miedo Me da miedo que me empate Si matas a los dos Quedamos iguales, Abuel Si matas a los dos Quedamos iguales No, no, no No tienes eso No tienes eso Casi se suicida, Abuel ¿Quién queda? Quedan dos Quedan dos Sí, Abuel, sí, sí Tú puedes Ah, mi coño Me duele Si matas esos dos Ganas tú de aquí en chat Si matas esos dos ¿Dónde están? ¿Dónde están? Fuerte mi tumba Ahí tengo un montón de materiales Demasiado Necesito, necesito curas Mira, vete a mi tumba Hay un montón de materiales Y curas ¿Pero dónde está tu tumba? Ahí, ahí, ¿cuál es el? Ahí está, ven, ahorita Me hubo más Uy, vete a mi tumba Ahí hay muchos materiales Sí, sí, ya sé Creo que los Creo que los dos últimos No son team Porque están que se pelean Sí, están que se me echan Están que se me echan Ya, bien, bien, bien Ya, agarra todos esos materiales ¿No ves? Tengo demasiados ¿Cuál es el método material? Vuel, ahí hay más Vuel, yo que toquen las manos Llevaba a mi rayo ¿Este? Bueno, si lo sabes usar, claro No, no, no lo sé usar No sé usar ni una Vuel, aprovecha, ahí sí Ah, era para que tenga franja Y le franqueaba rico ¿Dónde está? ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Eso es verdad Ah, su nomia Está en todo su pirámide Hecito Corre bien, perito Ah, está abajo, está abajo, está abajo Míralo ¿Qué, a ti le dispara? No sé Creo que es bot, ¿no? Son bots Son bots Los dos ¿Tú crees? No, ni fregando ¿Quién me del Iron Man? Es bot, nomás A ver, intento matarlo Uy, se murió Se murió en la zona En serio, voy a ganar así Ah, no, lo mató, lo mató Lo mató ¿Dónde está? No sé, no lo veo Es cierto que tenía buen material Rompe toda la construcción, güey No, es que si lo rompe Rompe toda la construcción O sea, visibles, güey Te lo recomiendo, güey Consejo de cruz Ahí viene, ahí viene Ahí tiraron Muy buena Ganamos Gaya, ya gana, güey, acá Hay que decirles que acabamos de ganar ¡Bum, buena! Ah, no, Aaron vuelve en la casa Bien, dos veces ganamos, hijos de esos Bien, amigos, hasta aquí Vamos a dejar el video del día de hoy Espero que les haya gustado Dos partidas ganadas consecutivas Junto Seguidas Con Juan Armet Viperquila Y por supuesto Ramada Lógica Así que Nos vemos Con calvo no ganamos Pero Ni la hora Bien, nos vemos amigos Cuídense Nos vemos mañana con más ¡Chau! Ah, y no se olviden Por supuesto Entrar a la tienda de Well Intention Que ya salieron las tazas Y los polos Así que Nos vemos ¡Chau! 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 ¡Chau!